¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos después de mes y medio. Estamos de vuelta con los videos, estamos de vuelta con el contenido y al día de hoy vamos a hablar sobre un tema, vaya, un poco complicado. Así que quédate hasta el final y comenzamos. Así es gente, después de mucho tiempo estoy de vuelta, han habido muchos viajes, hemos venido norte-sur, más sur, más norte, pero al fin estoy aquí en casa, tenemos el set Hecho y Derecho, no olviden seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, ahí va a haber muchísimo más contenido a lo largo de la semana, vamos a estar publicando todos los movimientos en el mundo del cine, el entretenimiento y la televisión. Y hoy empezamos con un tema un poco polémico, malas noticias, pues la verdad que quería empezar esta serie de videos nuevamente, esta nueva temporada de videos en el canal, platicando sobre el tema de los directores, vaya, de gran renombre, o al menos ante los ojos de los críticos, ante los ojos de los premios y las películas de superhéroes, vaya. Ustedes bien saben que durante la última década, durante los últimos 12, 13 años incluso, este tipo de películas de los Vengadores, las películas de DC, al menos con lo que intentó hacer con el ya extinto DCEU, han dominado las pantallas, es lo que la gente ve, es lo que la gente está buscando, son las películas que más han crecido durante los últimos años, y al menos hasta ahorita, que estamos en enero del 2023, es que empezaron a bajar, es que de alguna forma ya no están entregando como lo hacían en un principio, ya no son la gran novedad que eran en un principio, pero definitivamente son y han sido lo que ha dominado nuestra cultura en los últimos años. Y vaya, en esta ocasión el director de esta película de por aquí, Avatar, y por supuesto la más reciente Avatar, El Camino del Agua, James Cameron, tuvo ahí algunas declaraciones en cuanto a lo que eran para él las películas de superhéroes, y no fue nada bien, bro, al chile, o sea, y no es el primero, no creo que sea el último, tuvimos el caso de Martin Scorsese, que incluso se agarró ahí en Twitter con James Gunn, entre otros tantos directores que han expresado su sentir en cuanto a la planez, en cuanto a la sencillez, y en algunos casos incluso la mediocridad del contenido que es las películas de superhéroes. Y bueno, vamos a ser sinceros, antes de meternos a ese tema hay que platicar, ¿qué es cine? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del cine? Porque muchos de estos directores cuando platican de este tema, cuando te exponen su sentir, cuando te exponen sus ideas, están diciendo que no es cine, que no tiene sentimientos, que no hay ningún tipo de tensión entre los personajes, que los personajes no reflejan absolutamente nada de lo que deberían. Entonces, vaya, creo que sí valdría muchísimo la pena plantearnos la pregunta, ¿qué es el cine? Y al menos lo voy a hacer desde mi punto de vista. Ojo, al final el cine es una de las artes, el arte en algunos casos, y en muchos de los casos es relativo. Por ejemplo, este póster te puede parecer una porquería, pero a mí me encanta. Entonces, ves a lo que me refiero, o alguna obra, alguna escultura, alguna pintura, te puede transmitir algo a ti, pero no me va a transmitir lo mismo a mí. Pero, dicho eso, el cine, ¿qué es? Al menos para mí, el cine es un reflejo de la vida. El cine se ve, vaya, de alguna forma se ve involucrado en la sociedad. La sociedad, de alguna forma, tiene que ver con lo que nosotros vemos en el cine. ¿Sabes? O sea, no es lo mismo ver una película de los 50, no es lo mismo ver un cortometraje de los 60. Y digo, un caso muy, muy claro. Te voy a poner un pedacito de este corto que estás viendo en tu pantalla. Se llama Neighbors o Vecinos. Creo que fue hecho en los años 1950, durante un periodo de guerra que estaba sucediendo por ahí en Estados Unidos, Norteamérica. Y me parece que Rusia, no estoy muy seguro, pero fue un periodo de guerra. Y este filme salió con la intención de decir, de comunicar, de mandar un mensaje a través de la técnica artística que es el cine, que las cosas que estaban pasando eran absurdas, que era estúpido, que realmente la humanidad nos veíamos de esa misma forma. Dos tipos en la puerta de su casa, peleando por una flor, destruyeron todas sus vidas solo por eso. Entonces, el cine, de alguna forma, se ha dedicado a representar lo que somos como sociedad, a representar la humanidad, a representar nuestra cultura. La sociedad influye al cine y el cine influye a la sociedad. Definitivamente es un círculo que yo diría que funciona y ha funcionado bastante bien. ¿Y por qué entonces las películas de superhéroes se volvieron ese boom? Primero que nada, tenemos que ver el apartado tecnológico y el apartado de calidad. Una película de los 70 o de los 80 de superhéroes no pegaba bien porque no se veía realista, no causaba ese impacto que debía causar. Por lo tanto, no le iba bien. Pero hoy en día, una película de superhéroes, y de hecho en el top de las mejores películas en cuestión de taquilla, está ahí Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Porque son películas que de alguna u otra forma han llegado a dar su boom, te han transmitido. Entonces, ¿acaso estamos viviendo una etapa en nuestra sociedad de escapismo en el que no queremos saber nada de la vida y es más fácil simplemente ver algo que jamás sería posible que pase y por eso nos gustan los superhéroes? No sé, es una de las posibles teorías. Pero vaya, definitivamente el cine es un reflejo de la vida. Y también el cine influye en la vida y en la sociedad que nosotros somos. Dicho eso, las películas de superhéroes no son la mejor representación de la vida. Por supuesto, tenemos la fábula. La fábula, para aquellos que no lo sepan, era esa representación utilizando animales, era una analogía, que te quería contar una moraleja a través de algo que no es realista, pero que de alguna u otra forma usaba figuras de lo real para decirte algo que estaba bien o que no estaba bien o enseñar una lección de vida. Las películas de superhéroes se supone que deberían hacer eso también porque son cine de al final de cuentas. Estos directores critican respecto a las películas de superhéroes que no tienen conflicto, que no tienen sentimientos, que los guiones son muy malos, que lo único en lo que se soportan son los efectos especiales y de alguna forma no están tan mal. Pongámonos a pensar en la película de Los Vengadores del 2012. ¿Cuál es la trama? La trama es que es un grupo de personas superpoderosas que de alguna forma tienen que proteger a la Tierra. Y ya está. Ahora, no tenemos que ver las cosas tan planas. Si nos ponemos a pensar, de alguna u otra forma la moraleja de Avengers de 2012 podría ser que los humanos, si nos juntáramos y dejáramos de pelear entre nosotros, podríamos sacar algo mejor, podríamos defender nuestro planeta, podríamos ser un mejor planeta. Pero no sé si esa es la intención. Al final es arte. Tú dime qué es lo que piensas que transmite Avengers Endgame. Ahora, vámonos a La La Land. La La Land, una película ganadora de seis premios Oscar, nominada como a 12 o 13 al Chile, no me acuerdo. Ganó mejor música, mejor actriz, mejor director. Entonces, La La Land es una película que obtuvo muchísimo menos dinero que en su mayoría las películas de superhéroes. Pero vamos a pensar qué es lo que representa a La La Land. La La Land, de alguna u otra forma, también usa fantasía, también usa cosas que no son del todo realistas. Eso es musical, la gente no se pone a cantar porque sí, pero son cosas que suceden. Pero qué es lo que está en el alma de ese guión. Son dos personas que se enamoran, pero que al mismo tiempo tienen conflicto. Hay una tensión en el guión porque quieren perseguir sus sueños. Tienen problemas de personas reales, tienen discusiones que tienen personas reales, pero también tienen sueños que las personas reales tenemos y eso causa un conflicto muy grande. Y si lo ves, realmente hay muchos jóvenes, mucha raza que dice que su historia de amor es La La Land porque es algo que pasa muy frecuente. Nada más que el director tuvo esa visión de disfrazarlo con toda la música, con todo el estilo, con toda esa visión que solo el director puede dar. Y al final no hizo tanto dinero como Avengers, ¿no? Entonces, para concluir todo este video, porque es complicado y probablemente tendríamos que hacer todo un episodio del podcast o algún directo o alguna segunda parte para dejar claro el tema. La realidad es que los directores están bien, pero también están mal. Sí, es una paradoja, pero ¿a qué voy? Bueno, las películas de superhéroes no, no son guiones tan complicados, no te representan algo tan complejo a nivel emocional o a nivel psicológico, a nivel de tensión en cuestión de guión y personajes. No, 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 la verdad es que no. Pero creo que nunca han sido 100% hechas con esa intención. Ahora, no estoy diciendo que todas las películas de superhéroes sean así. Por ejemplo, la escena final en la que el Capitán América está siendo golpeado por Bucky y le dice que no lo va a dejar porque es su mejor amigo. Vaya, pues es una... ¿Qué se podría decir que tiene una moraleja, una lección por ahí? Hay algunas otras películas de superhéroes que definitivamente tienen algo que decirte a través de esa fantasía, de ese lore de acción y superhéroes y cómics. Y para mí el más claro ejemplo es Spider-Man. Es la realidad, por eso Spider-Man es el superhéroe que es. Spider-Man es un joven con el que mucha gente se puede identificar porque todos hemos sido jóvenes en algún momento. Pasan muchos escenarios en los que todos nos podemos sentir identificados. Pero ves por dónde voy. Spider-Man es uno de los superhéroes si no es que el más famoso de todo el mundo después de Batman o junto con Batman. Pero porque tanto Batman como Spider-Man tienen esa historia detrás es que nos permite identificarnos mucho con él porque al final las historias son reflejos de lo que nosotros somos. Sirven para que veamos cosas que a veces no podemos ver desde nuestra propia perspectiva. Entonces, creo que definitivamente la mayoría de películas de superhéroes no tienen ese gancho emocional tan fuerte. Definitivamente hay algo, pero no es tan fuerte, no está tan elevado. Yo sí creo que los directores se expresaron de una forma incorrecta, de una forma en la que muchos nos podemos sentir atacados porque, oye, las películas de superhéroes son lo más famoso del mundo ahorita. Pero de alguna forma entiendo su punto de vista. Entonces, al final este video nos quedamos en gris en la que sí, las películas de superhéroes no son lo mejor, no tienen el desarrollo más complejo del mundo, no tienen a los villanos más complejos del mundo ni a los personajes con más tensión y reflejo del mundo. Pero que son cosas que puedes ver detrás, que tienes que buscar. Pero al final su mayor objetivo no es ser eso, ser una pieza de entretenimiento, una pieza de escape, una pieza que te muestre algo que jamás podrías ver en el mundo real y también es parte de lo que hace el cine. Ahora bien, tenemos las películas como La La Land, como las películas de Martin Scorsese, El Padrino, tenemos muchas de esas películas de culto, todas las películas de Quentin Tarantino, etcétera, 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 en las que, vaya, no, definitivamente no son tan populares, pero que a nivel de guión, a nivel de complejidad de personaje, a nivel de tensión, a nivel de reflejo, a nivel de lo que comunica, porque al final el cine es un medio de comunicación, es mucho más fuerte, mucho más poderosa y mucho más impactante, yo diría, dependiendo qué persona seas. Por eso hay un dicho que dice, para los gustos hay colores, entonces elige la opción que más te guste a ti, si quieres dejar algo ahí abajo en los comentarios, por favor, hazlo, este video no es con la intención de decir, si tienen razón los directores, las películas de superhéroes apestan o que se pudran los directores, las películas de superhéroes son lo mejor, no hay que ser blanco y negro, no hay que ser extremistas, entonces para eso tenemos los comentarios, déjenlo abajo y los estaré leyendo. Muchas gracias por haberme acompañado a un nuevo video, perdón si quedó un poquito largo, era un tema que yo quería dejar en el canal, para que se expusiera lo que yo pienso, y vaya, definitivamente el cine es una de mis grandes pasiones y no es que la más, la más grande pasión de mi vida, digo, al final tengo una pequeña idea de qué es crear contenido y entiendo el punto que dicen los directores, lo entiendo por completo, porque muchas veces su proceso creativo es mucho más complejo y el resultado no es tan popular, en cambio aquí, pues crear una película basada en un cómic es un material que existe de alguna u otra forma, es un poco más sencillo, vaya, y todo entre comillas, no se trata de faltarle el respeto a nadie, entonces al final toma tú tu propia decisión, déjala abajo en los comentarios, no olvides seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima, adiós. 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 Adiós.